153 metros lineales de calle Adoquinada inauguró recientemente el gobierno municipal del Frente Sandinista de Nindirí. Agradecemos a Dios lo bueno que es con nuestro país, agradecemos al comandante, a la compañera todo el apoyo que tenemos para que nuestro municipio vaya creciendo. Bueno pues la verdad de las cosas que como pobladora de acá es algo maravilloso porque si recortamos en años anteriores con los otros gobiernos que hubieron municipales no se había visto cambio. Pero hoy gracias a Dios desde que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo y la alcaldesa Clarissa Vivo ha salido de maravilla porque ellos se han acortado de todos nosotros. Esta obra beneficia a 35 familias del Distrito 5 de la zona urbana del municipio. Bueno me siento muy feliz porque tenemos otra nueva obra que nos da nuestro gobierno, nuestra alcaldesa y agradecemos a Dios porque cada día nuestra ciudad está mejorando. El gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional continúa trabajando asegurando el bienestar y la calidad de vida de las familias. Nuestra causa seguirá viviendo patria libre. ¡Vamos a vivir! Les informó Ángela Flores Girón, Multinoticias. Gracias por ver nuestro contenido, te invitamos a que lo compartas para que más personas puedan informarse con nosotros.